Día de la Madre Día de la Madre El portal de Instarándula reveló fotos de Melisa Paredes y Antonia Aranda realizando compras en un centro comercial. En las imágenes se puede ver al activador con unas bolsas de Pandora, joyería de donde precisamente le compró sus regalos por el Día de la Madre. Este domingo Melisa Paredes compartió videos de un detalle que le dio su pareja y su pequeña hija. La ex conductora de América hoy se mostró muy pero muy sorprendida por las joyas que le regaló su activador. Sin embargo el portal de Samuel Suárez indicó que Melisa Paredes y Antonia Aranda realizaron las compras de los detalles juntos por lo que es imposible que no supiera sobre la sorpresa. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.